Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se queda en el cargo hasta el 30 de noviembre, postergando así su salida prevista para junio. Defensa de Joaquín El Chapo Guzmán prepara juicio político contra el canciller mexicano Luis Videgaray. Lo acusan de haber violado los tratados de extradición. Procuraduría General de la República ofrece disculpas públicas a tres mujeres indígenas que fueron encarceladas injustamente durante tres años desde 2006. Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan fueron acusadas indebidamente de privar de la libertad a seis elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación. Exgobernador Gavino Cue ordenó operativo en Nochxtlán, Oaxaca, con policías armados, concluye la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un informe presentado a la Cámara de Diputados por su presidente Luis Raúl González Pérez. Gobierno capitalino espera notificación para entregar a Elba Ester Gordillo a la Policía Federal. Preven que la ex lideresa del CENTE se vaya a su casa bajo prisión domiciliaria en dos semanas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.